Lo que ha aumentado y enormemente y nauseabundamente es el índice de la cantidad de ratas en San Martín de Porras. El colegio Pedro Paulet es uno de los más afectados. Está infestado literalmente de ratas. Está en el Ovalo Javich y lo que se encuentra son restos, excrementos y enormes ratas que la verdad es que parecen tan grandes que uno termina sorprendido. Y esto porque hay basura acumulada en los exteriores frente a la ventana de un aula que está hacia la calle cerca al puente Cayetano Heredia. Nosotros ya en abril reportamos este asunto sobre lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en este puente, en el puente Cayetano Heredia, ¿no? Donde hemos puesto imágenes que la verdad es que ya no quiero ni describir, pero lo que resumen una cantidad demasiado grande, demasiado grande de ratas. Madres de familia están preocupadas por esta situación, denuncian que sus hijos estudian, pero además consumen alimentos en estas condiciones de total insalubridad. Nosotros como padres nos toca mensualmente hacer la limpieza de las aulas, cada 15 días, tanto turno tarde como turno mañana. Es la tercera vez que nos pasa de que se encontró cochinada de rata, pero no de pericote, no de rata pequeña, ratas grandes. Nuestros niños han estado con los materiales llenos de caca, ellos han agarrado ese material, donde colocan las loncheras, ¿cómo va a ser posible eso? O sea, ratasas, ¿no? Ratasas, sí. No, no, ratasas, pero enormes. No hablo de esas ratas que ustedes están imaginando, a eso no se les puede ni fumigar, ojalá se pudiera fumigar. Algo hay que hacer, y eso tiene que ver con la Dirección Regional de Salud. En este caso, si estamos hablando de San Martín, tiene que ver con la Dirección Regional de Salud de Lima Norte. Sí, urgente, este es un atentado contra la salud de la gente, podríamos tener leptospira y otro tipo de enfermedades que se transmiten a través de estos roedores.